Bueno, seguimos con mucho más en este programa El Nijo Golpe Y les voy a hacer una pregunta a ustedes A ver ¿Qué fue? Aquí está el Tali con nosotros en este programa El Nijo Golpe Hermano, bienvenido, ¿cómo está usted? Me siento bien, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están activos? ¿Cómo están activos? Estamos activos, estamos activos Tali, pero dime de este fenómeno, Tali, tú tienes mucho tiempo en la música Pero como que ahora es que tú tienes ese apoyo por el público Y bueno, estás en tu momento definitivamente Eso, yo me siento muy agradecido, sí, tengo mucho Y el trabajo, creo que fue el trabajo El seguir trabajando, trabajando, trabajando y trabajando, trabajando Nunca me dieron un consejo que si tú te quitas un día de la música Cuenta por tres Te quito un mes, fueron tres meses Yo a eso le tengo miedo, siempre me mantengo trabajando Tali, ¿qué cosas tú habías hecho en el pasado que tú, aunque no te habías dado tanto a conocer Fuiste protagonista de grandes temas y colaboraciones que hiciste, por ejemplo, con Arcángel? Sí, fue una de las canciones, uno de los pioneros del trap, sí, me considero yo, sí Y sé que sí, lo dicen mucho Porque también fue Tamo Lindo con Mesías antes de eso Tamo Lindo, Tamo Lindo Que fui uno de los escritores de esa canción y también participé en la canción Comas con Mesías también fue uno de los que También en ese tema En Flo Cabrón, en Flo Cabrón, uf, ya tú sabes Yo tengo un Flo Cabrón Ahí, ahí Alcángel, sí Ahí Alcángel, sí, ahí sonaste como Alcángel, tú Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando, gente, desde... Alcángel, pa' La maravilla Muchos me dicen la marat La guilla Y con cuyera, con cuyera No, no, perfecto Oye, mira Y esa canción fue Yo digo que Flo Cabrón fue una de las canciones Que como que le abrió el mundo A todo el mundo Le abrió los ojos a todo el mundo Porque fue una canción que Dio cien mil views A nivel de trance Fue una fórmula nueva Y la fórmula como que dio ¿Entiendes? Yo creo que funcionó Pero lo malo fue Que en ese mismo tiempo Estaba bregando con un caso que tenía Que le debía Le debía tiempo a la sociedad De Nueva York Al estado de Nueva York Y tuve que hacer mi tiempo Muchos dijeron que ese era mi mejor momento Pero yo decía que no ¿Tú viste que hace un tiempo? ¿Qué tiempo hiciste? Yo hice un año, yo lo hice como un varón Ya cuando la canción se estaba Ya pegando Yo fui como un varón Y no tiré a nadie pa'lante Y me fui como un varón Y ahora vine otra vez Y me puse de pie otra vez Si fuera por esto Yo fuera el mejor compositor El tema realmente que te ha posicionado En estos últimos tiempos ¿Cuál fue ese tema aquí en República Dominicana Y a nivel mundial en Latinoamérica? Porque realmente en Puerto Rico está sonando muchísimo Con la comunidad dominicana y latina En Nueva York también está sonando muchísimo En gran parte de los Estados Unidos Sí, bueno Yo creo que son Son muchas cosas Son muchos de los temas Porque no quiero decir un tema solamente Que fue el que me puso Porque hay como es Después la colaboración con Lápiz Blanco y Negro Que fueron Son movidas fuertes Boom Boom Me iba a Europa a romper Boom También en Nueva York Ya yo estoy mezclándome con lo moreno ¿Entiendes? Hice una canción Me llamó Fabulous Juro, juro Uno de los artistas de Jay-Z De Rock Nation Me llamó a mí Para que yo me le monte En uno de los temas ¿Y cuando él te llamó? ¿Qué tú le dijiste? No, no ¿Qué fue? Yo me sentí Yo soy fanático Maestro Maestro Yo soy fanático El día que yo deje de ser fanático Es el día que yo no soy artista Porque no voy a saber Lo que gusta ¿Entiendes? Yo quiero que tú le expliques Al señor Juchisanto Que está aquí En tu frente ¿Cómo se llama esa logística? Esa moda que tú tienes en la boca O sea En los dientes Los grills Que él no lo entiende Los grills Los grills No, eso es una cultura del trap Eso viene viejo Eso viene del south Los molletos Eso no No te gusta Juchidiá No Juchis Yo me lo Yo nada más Cuando yo sonría Yo Una sonrisa Una sonrisa Solo colgada ¿Y si Juchis? Y le dices a Juchis Esa sonrisa ¿Y cómo es que tú le dices a Juchis? ¿Cómo es que tú le dices a Juchis? Que fue Bueno Mira Tali Se resolvió Todos los problemas O sea Pudiste venir tranquilo Estás tocando Estás bien aquí No hay problema No, nunca No, no, no No hay Nunca Yo no lo llamo problema Yo lo que me prese Porque me siento de una manera Como que Tú me entiendes Yo soy un artista Y por todos los artistas Nosotros Yo estoy hablando por artistas No solo No es para mí Es para los artistas Que no tienen voz Que no tienen Tú me entiendes El recurso Pues hacer lo que yo hice Tú me entiendes Yo tuve que decir algo Porque eso es mal Está bien No se puede hacer algo Que no se haga No hay problema Pero no No me corte la música No me quite No me quite mi felicidad Mi música Es mi felicidad Eso es todo lo que yo tengo Mira, hablando de música y felicidad Coscuyuela También tiene un mensaje Que ha seguido tu carrera Desde el principio Y también está con nosotros Adelante Coscu Nacho, primero Quiero agradecer a todo el mundo A todo el público Que me está siguiendo Desde Desde carajito Como dicen ustedes Los dominicanos Sabes que le están metiendo Bien duro a la música Nacho El pana es bien Bien agresivo Así en el trap Cuando dice así Como que ¿Qué fue? Nosotros estamos bien Metiéndole a la música Le estamos metiendo al género Es bien duro ahí En el trap Y nada Vamos a hacer una colaboración Con Coscu Un consejo final Mira, solamente quiero Darte un consejo ¿Sabes algo? Dale, dale Compra Es cargar los paquetes El prince No, no Ahí Él lo dice mal Él lo dice mal El prince Drácula Drácula Nacho Me va a explicar Cómo lo digo yo ¿Qué pasa? No, no Está bien allá Tú Dale, las redes sociales Para que el público Te siga de inmediato Y realmente le dé seguimiento A todo lo que está pasando contigo Y tus presentaciones Aquí en la República Dominicana En estos días Hoy Hoy estamos en euforia Esto no es movie Esto es normal Que fue Y para que me sigan En mi Instagram Es Tali T-A-L-I Underscore Goya Porque si es Goya Tiene que ser bueno El Tali Con nosotros En este programa El mismo golpe Sigue el Tali ¡Gua!